La historia a continuación pasó por muchas bocas antes de tomar su lugar en la fila y ser contada en nuestro canal. Se trata de varios testimonios que nos dimos a la tarea de recopilar y adaptar, por lo que será contada desde un único punto de vista. Debes saber que hubo muchos ojos que vieron y muchos oídos que escucharon lo que escucharás a continuación. Por respeto a todas las y los involucrados, evitaremos dar sus nombres reales. Cierra los ojos, apaga las luces, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Primera parte Elvira llevaba rato presionando la boca del molino con todas sus fuerzas. A un lado esperaban tres cubetas de maíz hasta el tope, listas para ser entregadas. Solo había un detalle, para ayudarle ninguno de sus hijos estaba en casa. Sería el mayor quien se encargaría de repartir la mercancía, sin embargo, al momento no se sabía de él, no se escuchaba que estuviera gritándole al ganado, pues era él quien había llevado a los animales a pastar y a beber agua cerca del río. Se estaba haciendo tarde y la mamá de los muchachos empezaba a desesperarse. Después de llenar la cuarta cubeta, se levantó del suelo y buscó dónde meter las manos al agua para enjuagárselas. Inmediatamente después salió de la casa. Iba furiosa, cansada y con un fuerte dolor agrupado en la espalda. Ninguno de los chicos estaba a la vista. Caminó hacia el frente mientras gritaba sus nombres. Fue agrupándolos tan pronto fue localizándolos. A dos de ellos los encontró en el establo. Por órdenes de su padre, habían gastado el día entero tallando unas maderas. Elvira preguntó por el menor, pero ninguno de los dos lo había visto. Al más grande seguramente lo encontraría a orillas del río. Bordeó la arboleda y siguió el sendero de tierra fresca que la conduciría a los pastizales, donde regularmente llevan al ganado. Bajo sus pies estaban marcadas las huellas de todos aquellos animales que abandonaron el corral horas atrás. De pronto, de entre los árboles salió al paso el hijo mayor. Se veía entusiasmado y alegre, llevando en manos un sucio saco de tela. Intentó llamar la atención de su madre con lo que había encontrado, pero lo que ella notó enseguida y a lo que le dio importancia, fue que el chico había descuidado a los animales que, horas antes, había sacado a pastar. Según se cuenta, los perdió de vista porque, mientras los cuidaba, vio un saco, el mismo pesado saco que apretaba entre sus brazos en ese momento. Le dijo a su madre que lo había encontrado cargado de monedas de oro. Sin embargo, cuando desató el lazo y abrió la bolsa para mostrar su interior, ambos vieron al mismo tiempo que no era un tesoro, que no eran monedas, que no eran nada valioso, sino algo macabro y horrible de soportar. Era la cabeza de un chivo. Lo que había dentro del saco se habría transformado, o tal vez el joven lo habría imaginado, se habría confundido. Pero lo que en un principio pensó que eran cientos de monedas doradas, de pronto no era más que un horrible envoltorio pudriéndose y en grave estado de descomposición. Por el sobresalto, el muchacho soltó la bolsa. Esta dio un golpe seco y fuerte sobre la tierra al caer. El saco quedó tirado con la boca abierta, dejando ver, desde su posición, las fauces muertas que mostraban los dientes de aquel animal. Sus ojos, por otro lado, se veían vivos, parecían fijarse en los ojos de aquellos que abrieron la bolsa, que miraban la cabeza con horror y disgusto. El joven trató de justificarse, repetía una y otra vez la historia de lo que había visto o creía haber visto dentro de aquel saco. Él estaba tan confundido que no respondía a la pregunta que su madre le venía haciendo desde que se lo encontró. Ella quería saber dónde había dejado abandonado el ganado. Ambos caminaron en dirección del río, siguiendo las pisadas marcadas en la tierra húmeda. Al cabo de unos cuantos minutos, fueron conducidos hacia una escena aún más escalofriante que la anterior. A orillas del río, decenas de animales yacían tirados en el pasto. Ninguno hacía ruido, ninguno se movía. Apurados, asustados, madre e hijo se acercaron lo suficiente para encontrar que todos habían sido decapitados. Ambos se preguntaban qué habría pasado, quién habría hecho tal carnicería. La causa no parecía estar a la vista. Lo que sí es que el hijo mayor los había descuidado un momento y ahora todos estaban muertos. Tendría que encontrar una explicación inmediata para dársela a su padre, que no tardaría mucho en llegar a casa. Por un momento, los dos se quedaron mirando aquel horrible espectáculo, tratando de descifrar la escena. Frente a ellos, había varias nubes de moscas que zumbaban como si de una sierra eléctrica se tratara. El caudal del río se veía espeso y estaba teñido de rojo. Contados uno por uno, registraron rápidamente a todos los animales, no se había escapado ninguno. Lo que no pudieron encontrar por ningún lado, fueron sus cabezas. La tarde había llegado a su fin y el hermano menor no aparecía. Era el único que hacía falta en la casa además del padre, pero él llegaba ya entrada la noche, la mayoría de las veces con sorprendente y puntual precisión. Dentro de aquel terreno, pero no en la misma casa, vivía una pareja con un niño. Tenían una casita modesta al final de la finca. Las mujeres de cada casa generalmente pasaban el día juntas, frente al horno o al molino. Salieron los cinco a buscar al pequeño, Elvira, Adriana y su bebé, el hijo mayor y los dos de en medio. Según se recuerda, no se podían concentrar bien en su búsqueda. Seguían pensando en lo que iban a decir cuando llegara el señor, repasando en sus mentes una y otra vez la terrorífica imagen. Cuando avanzaron al fondo del terreno y abandonaron la finca, caminaron en dirección del río, pensando en que deberían gritar y buscar dentro de la arboleda. En un punto se espesaba tanto la vegetación, que no sólo era peligroso continuar, sino que no existía manera o explicación alguna de que el niño se hubiera internado en el bosque. Era ese un lugar que estaba prohibido para todos. Volvieron a casa después de dos horas, cuando calcularon que los señores estarían regresando de trabajar. Cada uno a su respectiva casa, pero a quien le estaban prestando especial atención a su llegada, era al papá de los muchachos, quien para entonces no sólo se encontraría con que su hijo menor había desaparecido, sino que su ganado ya no existía. Las luces de la casa estaban prendidas, lo cual indicaba que él ya estaba en casa. Para sorpresa de quienes habían gastado varias horas buscando, el hijo menor los estaba esperando a todos en la entrada. ¿Cómo volvió? ¿Dónde estaba? ¿A qué hora regresó? Eran las preguntas que le hacían al menor de los hermanos? Juan, el padre de todos ellos, salió de la casa entonces. Ya estaba de mal humor, pero se encendió en cuanto sospechó que había algo fuera de lugar. En primera, porque cuando llegó, no encontró a nadie. Estaba esperando ante la mesa cuando golpearon la puerta. Un jinete había traído al hijo menor. El hombre que llevó de vuelta al chico jamás se bajó del caballo y, lo único que mencionó fue que había encontrado al pequeño cerca de la cueva del diablo. No dijo más, no explicó que, ese no era sitio para que un niño de ocho años estuviese jugando a solas, ni que estaba a horas caminando de la casa. Le llaman la cueva del diablo a una caverna que se abre entre la tierra y las grandes piedras que constituyen una parte de la ladera del cerro. Dicha cueva prácticamente se encuentra al otro extremo de la alta colina, entre la tupida arboleda. Las cosas se pusieron peor cuando no se pudo explicar la muerte de todos los animales del corral. Cegado por la ira, Juan llevó a su hijo al corral, a castigarlo. Se oyeron tanto los azotes como los gritos del muchacho. Adriana y su esposo se retiraron inmediatamente a su casa antes de que eso pasara, no obstante, desde su morada, ellos también pudieron escuchar el tormento. Lo que Adriana recuerda con horror es que, además de los latigazos y los gritos del joven, la noche se ahogaba en carcajadas, espantosas risotadas que salían de alguna parte del terreno, de la oscuridad, de las penumbras. Juan volvió solo a la casa, dejando al muchacho en el corral, pasaría la noche pensando y arrepintiéndose de lo que había hecho. Más de uno en ese lugar pasaría la noche en vela, algunos sin poder sacarse de la cabeza las horribles imágenes de la noche y de la tarde anterior, otros los que le pusieron atención a sus alrededores porque escucharon que, durante toda la madrugada, un caballo y definitivamente también un jinete, recorrieron la finca de extremo a extremo, rondando los corrales, haciendo relinchar al mismo caballo. Si tú crees que para ese momento no lo habían pensado, déjame decirte que te equivocas. Desde que Elvira encontró la fila de animales tirados a orillas del río, se imaginó que todo había sido una obra oscura, del mal, del diablo. No fue ella la única que lo pensó, también a Juan le había pasado por la mente esa posibilidad, sin embargo, también estaba seguro de que el joven se había distraído voluntariamente de su tarea, por lo cual merecía el castigo. La mañana siguiente, todos acudieron al mismo tiempo a los corrales, donde el muchacho había pasado la noche. En lugar de encontrarlo como su padre juraba que lo había dejado, el muchacho estaba amarrado de brazos y piernas, desnudo y con la espalda destrozada por los latigazos. Para ese momento de la mañana, el joven se había rendido, todo su cuerpo colgaba solo de las muñecas. Pensaron que estaba inconsciente o dormido, pero cuando lo vieron bien, estaba muerto. No era él lo único que constituía la macabra escena en el corral. En una decena de estacas acomodadas en una esquina y otra, estaba en lo que no habían encontrado la tarde anterior, las cabezas de los animales en el río. Había un salpicadero por todos lados, gruesas líneas rojas que corrían por la tierra y que subían por una de las paredes del sitio. Ahí mismo había palabras escritas, seguramente en otro idioma, en otra lengua. Una de esas líneas de sangre revolcadas con tierra, pintaba en el abdomen del muchacho una cruz invertida. No hacía falta que alguien lo dijera, el diablo o alguien muy parecido, con el mismo mal o con las mismas intenciones, había visitado la finca de noche. Se hubiera evitado aquella desgracia si el muchacho no hubiera pasado la noche en el corral. Elvira pensaba que sí, y por esto le había nacido un gran odio en el corazón. Su esposo Juan solo estaba asustado, ni siquiera estaba arrepentido. Era un hombre duro y nada amoroso, pero ella estaba segura de que recibiría su castigo. Entre varias razones, por la horrible manera en que había tratado a su hijo. Lo que diré a continuación es importante que lo medites, tenga sentido o no, ella llegó a pensar que su esposo se lo había entregado al diablo. En esa finca sabían que algo peor iba a ocurrir después, solo que no se imaginaban que. Con el miedo de lo que estaba por venir, Elvira escribió una carta a escondidas y se la dio a uno de sus hijos que, con la desgracia, se había convertido en el mayor. Lo privó de despedirse de su hermano en el velorio y en el entierro. El montón de gente que recibirían en la casa serviría para distraer la atención de Juan, y que no notara que uno de sus hijos se había ido a otro pueblo a pedirle ayuda a su tío, a Ramón, un hermano de Elvira. El ahora hermano mayor no se quiso ir solo, caminaría de cuatro a seis horas según su ritmo, por lo que pidió permiso para llevarse al menor, quien insistía también en que no quería dejarlo ir a su suerte. Sería difícil ocultar que dos de los tres hijos que quedaban no pasarían la noche en casa. Sin embargo, Juan llegó tomado de trabajar, se hizo paso tambaleándose por donde estaban velando al muchacho, y terminó desmayado en su cama. En la estrecha habitación en penumbra, justo al centro, rodeado de varias veladoras que estaban por consumirse completamente, yacía el joven, vestido todo de blanco. Debajo de la ropa le habían envuelto el cuerpo en vendajes, para que las llagas dejaran de manchar sus púlcaras vestimentas. Sus brazos reposaban tranquilamente sobre su pecho. En su rostro había un par de monedas de cobre que le cubrían los ojos. Elvira estaba de rodillas, murmurando oraciones sin cesar, y peinando con sus dedos el cabello del difunto. Había tranquilidad en la casa, y un silencio intermitente, que solo se interrumpía con el repentino susurro de los rezos, y de los sollozos de los presentes. Por lo que, fue evidente y llamó la atención de todos, aquel sonido que apareció en una esquina de la pieza. Voltearon al mismo tiempo, y se encontraron con un hombre que les daba la espalda, que se había bajado el cierre del pantalón, y estaba orinando en un rincón. Uno de los vecinos se aproximó a él para detenerlo, pero entonces el hombre, sin voltear y sin suspender el chorro que golpeaba y resbalaba por la pared, con su mano izquierda, señaló hacia lo alto del muro. Ahí, una cruz con un cristo, estaba terminando de girar y ponerse de cabeza. Por entre los pies del hombre, se formó un charco rojo que avanzó hacia el centro de la recámara. No era otra cosa, sino sangre lo que escurría de la pared. Lo que hizo después aquel hombre, fue salir de la casa sin que nadie lo detuviera, sin que nadie se le cruzara en su camino. Habría subido a un caballo, pues, momentos adelante, se escuchó un relinchar y los cascos retirándose. También se escucharon horribles sonidos de trompetas que bajaban del cerro. Alguien aventó un balde de agua sobre la pared para limpiar inmediatamente. Las gotas de agua que volaron por los aires, salpicaron las ropas del difunto. En ese momento, alguien notó que la cruz señalada por el sujeto, no era la única que estaba de cabeza. Toda figura en la casa se había volteado al revés. El resto del velorio, la gente se estuvo repitiendo entre susurros una y otra vez las mismas preguntas. ¿Quién era aquel tipo? ¿Quién le habría hecho tanto daño al muchacho y por qué? ¿Qué tenía que ver su propio padre en todo esto? Ciertamente, vecinos y conocidos empezaron a construir una misma idea. Y al no estar Juan para dar la cara, lo comenzaron a relacionar directamente con todo lo malo que había pasado en esos últimos días, sí, incluyendo la muerte del ganado. Se suponía que por la mañana, el niño y el joven que habían mandado a dejar una carta a otro pueblo, deberían estar de vuelta. Pero no regresaron ni por la tarde, ni por la noche, ni el día siguiente. Continuará. Quédate pendiente para la segunda parte de la historia que compartiremos el lunes. Si no te la quieres perder, suscríbete y activa las notificaciones. ¿Quieres que fijemos tu comentario en el sitio más alto? Cuéntanos qué te pareció el inicio de la historia. Si has pensado en apoyar a la producción con una propina, te dejo el enlace de Paypal en la descripción. Nos escuchamos muy pronto. Alguien te observa en la oscuridad.